Una opción para dama, en pantalón, tenemos el pantalón entubado para mujer en calidad número 1 de etiqueta verde, vas a encontrar un promedio de 110 piezas aproximadamente en tallas regulares, que son los detalles que vas a encontrar, a continuación te los muestro, es pantalón de mezclilla, mezclilla de color, mezclilla azul, ahí te voy mostrando, recuerda, es el pantalón entubado para mujer en calidad número 1, etiqueta verde, promedio de 110 piezas aproximadamente, si te interesa esta mercancía, no dudes en contactarnos en nuestro servicio de whatsapp al más 1 915 955 146. A lo mejor algo de desgaste puedes encontrar en esta calidad, recuerda manejamos otros proveedores por si te interesa y otras calidades en pantalón de dama, aquí te sigo mostrando, 110 piezas aproximadamente, mezclilla de color, también algunos de otros en algodón, aquí te los muestro, algunos con elástico en la cintura, otros con presilla regular, ya sabes si te interesa esta o otra mercancía la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.